¿Jamón o fuet? Jamón, tío Bueno, bien ¿Lo conoces? No, pero seguramente sea español y me esté viendo el streaming Así que No me sorprendería que estuviera goceando ni nada Pero bueno De momento bien Voy a pushar a eso Y voy a matarlo aquí O no Porque tiene el puto uno cada Tres segundos Que haya malo que quieran jugar con su ídolo Pues que da pena, tío Porque vienes aquí y no manejan ningún personaje Me quieres invadir O sea, da pena No por nada, ¿sabes? Pero Es penoso Y seguramente esté viendo el streaming Simplemente para ver qué digo, ¿sabes? Bueno Vamos a pushar bien aquí Y a ver si me puedo llevar eso Antes de que el tío llegue Imagínate perder el red con Baka Shura, tío ¿Qué habrás tenido que hacer, cabrón? Bueno Vamos al lío Le sacamos pasta incluso Así que damos muy bien Solo se ha llevado mi blue Evidentemente ahora será el suyo Pero bueno No ha empezado con una buena build Así que estamos bien Ulti de mierda Qué pena No ha llegado por nada Tío, Cristian No ve que te estoy ignorando, tío ¿Quieres dejar de poner esos putos mensajes de imbécil, tío? No, que no te quiero banear, picha Qué pesado, tío Que no me voy a leer los putos textos de esto de mierda, tío Mensaje de niño de dos años Loquete Espabila, tío Por favor, espabile Creo que no me voy a subir ni el dos Voy a subirme el uno, tres Vale, perfecto A ver si he tirado la torre aquí Perfecto Perfecto Bueno Ahí va la torre Vamos a pillarnos el de Mónica ahora Otra build de mierda Qué pena Pensaba que me debía pegarle Mónica Me andas con Zonkui Sí, es que he matado contra un graciosillo Que no ha baneado ningún personaje No me iba a poner a jugar No me iba a poner a jugar El Shiba O alguna mierda así Y eso que hace directo en YouTube Y no YouTube Shorts Estoy en los dos, bro Bueno, vamos a pillar ese red Y supongo que la G6 a 5 Está su blue también Joder Estamos fatal, eh Bueno, a lo mejor no es F6 Porque no quiere perder el marquito de Master Bueno, el diamante, perdón Pensé que hacer en King No hacías en YouTube Estoy ahora mismo en Twitch Vamos a hacer Media orilla más O algo así Aquí Y luego cambiaremos No sé si el tío me va a blinquear o qué No parece No sabía que el healing De Zonkui Va acompañado con el dog La verdad A lo mejor así Una troleada Lo de subirme el 3 En vez del 2 Pero bueno Tampoco importa mucho Supongo Vamos a hacer The Money Vamos a hacer el Telkin Yo me estaba preguntando ¿Por qué era uno de las habilidades? Es que realmente no quiero el 2 para nada Pero Si el healing depende del 2 A lo mejor sí Puta vaca asura, tío Cuqueada histórica Me he metido ¿Qué coño haces, loco? La verdad es que no me pillo El daño del 1 Combina con el 3 También es mortífero Vamos a ver si puedo tirar esto Hostia, señor, coño Si ha salido ya el cabrón No sé si tiene bling Pero si tiene bling Me moriré, supongo A ver, este R me lo voy a llevar yo No sé si le llego Esto no tiene mucho low, ¿no? A 20 nada más ¿Me está invadiendo mi blue o qué? Se ve que iba a venir por detrás Pero pensaba que estaba invadiendo el blue No sé si lo puedo tirar ahora Es que el tío sale muy pronto Joder Voy a pillarme el berserker ahora Voy a pillarme la poti Porque total No creo que vaya a morir de aquí Bueno, a ver La verdad es que me he metido Unas buenas hostias Con la ulti antes Puede ser que sí Que haya algún problemilla Pero bueno A mí comes No sé si era muy worth Ponerme aquí a pegarme Con el fénix No Mejor play de la historia Ha sido esa, creo Yo diría que ha sido la mejor play de la historia La verdad que Gocearme para esa play Es raro Es raro, tío Perdón que te lo diga ¿Ha tirado bits? No Pues lo tiré con el culo Bueno Bien La verdad que sabíamos que Zonkui Estaba roto Da igual con que lo buildes Es más Si lo hace a básico Está más roto todavía Quedé normal Así que No es ninguna sorpresa Que le haya podido ganar Un Vakashura tampoco A ver si lo mata aquí Y puedo iniciar ya Perfecto Zonkui fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!